Soy Capitán, soy Capitán, soy Capitán ¿Qué dices? A ver todos, a ver para más así, vámonos Bá, 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 bá Bá, bá, bá Para bailar la bamba Para bailar la bamba Una poca decepción Una poca de gracia para mi partida ¡Bá, bá, bá, bá! El sexy grandpa ¡Búrreos! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Se ha rechó, se ha rechó, se ha rechó ¡Se ha rechó, se ha rechó ¡Gracias! ¡Gracias!